Manifestantes se mostraron inconformes ante los despidos masivos impulsados por el gobierno. Esto durante el primer discurso de Mauricio Macri como presidente de Argentina ante la Asamblea Legislativa. Trabajadores se instalaron a lo largo de la Avenida de Mayo, que une el Congreso con la Plaza de Mayo, realizando una jornada nacional de lucha. La protesta fue custodiada por la Policía Metropolitana, la Policía Federal y el Cuerpo de Gendarmería, quienes frenaron el avance de los manifestantes. Esto como parte del nuevo protocolo anunciado por el gobierno para controlar las movilizaciones populares. Este tipo de operativos ya han sido impugnados por organizaciones de derechos humanos porque reprimen y criminalizan la protesta social, pese a que es un derecho constitucional. Las calles de la zona del Congreso fueron pintadas con frases de repudio al gobierno de Macri, al que acusan de poner en marcha un ajuste salvaje que está empobreciendo al país de manera acelerada. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.